Hola que tal somos ElectroFashion el día de hoy les vamos a presentar lo que es las hebillas LED es un pequeño manual de introducción de cómo usar las hebillas LED ya que tenemos algunos clientes que nos comentaban que al principio era un poco difícil pero después es muy fácil programar lo que vienen a ser las hebillas de las correas LED de ElectroFashion bueno comencemos como ustedes saben esta es la hebilla roja y acá tienen lo que es el manual en este caso yo les voy a enseñar cómo se usa sin necesidad de leer el manual permítanme un segundo por favor bueno chicos acá pueden apreciar la que es la hebilla LED en la parte de atrás está la cajita donde van las dos pilas de reloj y acá tienen tres botones entonces el primer botón es el botón encendido on off y los demás botones son para configurar los mensajes entonces comencemos encendiendo la hebilla con el botón encendido como vemos ya lo presionamos y a continuación podemos ver cómo es que se mira el nombre escrito en la hebilla ahora lo que queríamos mostrarles es el tema de cómo programarlo para programación simplemente vamos a voltear vamos al botón de opciones que viene a ser el segundo del medio y nos va a botar la primera opción que es Switch posteriormente tenemos la opción Input que es para grabar los nuevos mensajes después tenemos la opción Speed que viene a ser la velocidad de las letras si quieres que vaya más rápido o más lento y por último tenemos la opción de brillo o luminosidad si quieres que brille más fuerte o más lento las letras bueno comencemos por la de grabación de mensajes nos vamos a Input con este y le damos OK con el botón de atrás y aparece la primera letra del abecedario, la letra A en este caso vamos a grabar el mensaje de nuestra marca Electro Fashion con esto vamos a ir recorriendo todo el abecedario recuerden que es una hebilla LED alfanamérica la cual tiene letras y símbolos entonces vamos a la E vamos E busquemos la L L cuando encontramos la letra le damos acá en Enter para que se grabe la letra L ahora vamos a E E otra vez nuevamente Enter vamos ahora a la C Elec Enter y luego vamos a la letra T Elec bueno y de ahí vamos a la T R Electro ahora busquemos la O para darle Enter Electro bueno ahora para darle espacio sobre la misma letra sin modificar ninguna letra le vamos a dar Enter dejamos un espacio y ahora nos vamos a buscar la F F luego buscamos la A A posiblemente buscamos la S y luego nos tocaría la H luego la I y luego la O y la L nosotros sabemos que ustedes lo van a hacer un poco más lento porque es así al principio pero una vez que terminen solo recuerden que deben dejar 10 segundos la hebilla y automáticamente se grabará su mensaje como vamos a comprobar a continuación ya está listo el grabo el mensaje y empieza a correr el nombre que pusimos ¿no? Electro Fashion como ven es muy sencillo manejar las hebillas LED de las correas Electro Fashion solo es cuestión de un poco de práctica sin más que agregarles nos despedimos y será hasta otra oportunidad recuerden que estamos en Facebook y en Youtube como Electro Fashion Perú y pueden visitar nuestra tienda en polvos azules muchas gracias por su atención y también